... Así huyó Alejandrina Diestra, gerente de la concesionaria Diestra SAC, de las preguntas de la prensa Iqueña, luego que dos camiones compactadores de basura mostraran fallas mecánicas en plena plaza de armas de Ica y en la avenida Mahurtua, solo minutos después del reinicio del servicio de limpieza en la ciudad. Alejandrina Diestra, ¿cómo está? Buenas. ¿Qué pasó ayer con los camiones que estaban en la plaza Llanas, se quedaron botados unos y en la avenida Mahurtua otro? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué responde la población? Señala que serían obsoletos estos camiones. ¿Y se han hecho la bendición? ¿No se fueran nuevos? ¿Y se han ya abusado? Señora, ¿no se trabaja? Sin tener opción y al verse perseguida por la prensa, la empresaria solo atinó a decir que no fueron dos, sino uno el vehículo que se quedó parado debido a fallas mecánicas. ¿Qué tiene que hacer respecto a la señora Alejandrina? ¿No puede ser más? ¿No puede ser más? Señor Alejandrina, ¿qué tiene que hacer respecto a estos dos compasadoras que se quedaron botados en la avenida Mahurtua y el otro en la plaza Llanas? No, fue una. ¿Y aquí la pasamos con una? ¿En la avenida Morda está la foto? ¿Estaba parada? No, era la misma. Alejandrina Diestra dijo además que esta falla se debió porque las maquinarias han estado sin uso durante un año. Sin embargo, antes que la Municipalidad Provincial de Ica, durante la gestión de Carlos Ramos Loaiza, rompiera las relaciones con Diestra SAC, se conocía que la concesionaria no cumplía con disponer las siete compactadoras para el recojo de basura, tal como lo estipula el contrato, sino que solo cinco vehículos se distribuían por las calles de la ciudad, porque dos de ellos estaban inservibles. Ya, pero no avanzó, entonces ni una cuadra ya se van a lograr. Los carros ya estaban parados más de un año. Sí, pero ¿ya los arreglaron? Sí, ya los arreglaron. ¿Ya están trabajando? Ya están trabajando ya. Ya, eh... La pregunta es, ¿pasando tanto tiempo, hasta el momento no se pudo realizar el mantenimiento de estas dos compactadoras? Nuevamente Diestra SAC incumplirá el contrato y solo dispondrá cinco vehículos para Ica? ¿Acaso estos dos vehículos inoperativos solo fueron presentados para la foto? Lo que responde Alejandrina Diestra es que las siete compactadoras ya se encuentran operativas, dando a entender que esto no es como se piensa una gran estafa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.